Música Y adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir que es un suplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada. La vida errande en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que plagadas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero al viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el orgullo que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir que es un suplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errande en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.